Con los ojos empiezo a soñar, puedo hacer feliz Amor, dime si esto es verdad, no quiero despertar Hoy en lo que digo, me amas en mis sueños Yo no abrazo tu ausencia, solo escucho tu silencio Mi destino en soledad, y me voy a pensar Cierro los ojos y empiezo a volar, y lleno justo a ti Cierro los ojos y empiezo a soñar, vuelvo a ser feliz Amor, dime si esto es verdad, no quiero despertar Y lleno yo, que tengo, que tengo que hacer No quiero despertar Cierro los ojos y empiezo a volar, y lleno justo a ti Y me voy a pensar que es verdadero, porque estoy aquí a todo el año yo viví Porque no te destruyes si te llevo el alma va a morir Y cuando se va, se va, se va, la vida Todos dicen soledad Se llora como voluntad Porque me hagan tan difícil olvidar Tú me has dicho que te vas Quisiera que esto fuera aún más de mi nada Que todo te terminara con un beso al despertar Pero estas son las cosas de la vida ¿Qué te vas a dejar? ¿Qué te vas a dejar? De verdad, ya no sé si te quedo el alma Yo viví Que no te destruyes si te esperas Te lo hagas, te voy a vivir Nuestro amor será separada la vida, todas que ser soledad Señor amor, tu no más se alegrada, es más difícil no olvidar Las defensas de vida, no te olvides de tu querer ¿Qué será que me quedo acá de tu amor? ¿Que me dices algo mejor? ¿Qué el destino me cayó? ¿Qué será que tú eres todo lo que pueda pasar? Por eso nada voy a esperar Te amaré sin convicción y yo haría todo por ti Yo por ti podría morir Dime que otra cosa puedo hacer para derrocar esta pared No te llevas en el corazón, no te olvides de tu querer No te llevas en el corazón, no te olvides de tu querer ¿Qué será que me dices algo mejor? ¿Qué es lo que pueda pasar? No te llevas en el corazón, no te olvides de tu querer ¡Gracias! 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 No te acaso de ser, para desnobar esta pared No te déjame ver como soy, no me unen paso hacia tu amor No me acaso de ser para morar, no me acaso de olvidar No me acaso de ser, para conquistar tu corazón No te acaso de ser, para conquistar tu corazón